Hello, motherfuckers. Did you know that Ventolin rocks the house? I bet you don't. But, it doesn't matters because anyway, he rocks the house as hard as a cheeseburger in a gym. El otro día estaba que me cagaba en Satán. Momento. ¿Oyeron eso? Suero como loquendo. Malditos emos. Me cago en su puta madre. Hijos de puta. Mentira. Los amo a todos, sin excepción. De verdad, de a verdacita, a todos, toditos, tododos. Joja joja jiquekekekekeke. Kaka 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 kaka. Pimpipipi Pichamare. Quiero una dina. Picha, picha, picha. Me volví loco y frío. Es más, atencionemos de mierda. Oye un rico jardinero, que vive regando flores y escojo la más bonita pal amor de mis amores. No sé cómo te atreves decirme a mí que no tiemblas cuando yo te hablo así, si las mujeres cuando dan amor se sonrojan, vienen y hacen un show y yo me río, y no es un lío, esto no es un lío y que dirían las que, se enteran de mi manera de corazón, yo les fascino Epa, pa que lo sepas te traigo rosas, también violetas ramillete de musotis, también pompones de todo mi cariño lo que compone, no es que yo sea romántico y tampoco un playboy pero todas las muchachas, siempre van donde yo voy si me detengo en cualquier lado, se acercan con un helado si quieren conquistarme con un hechizo, sin embargo a ti te pido permiso mira Yo soy muy sencillo pero déjame decirte que tengo dinero en el bolsillo, bolsillo tengo un Mercedes mejor que el de Wilfrido, he superado la riqueza de los truquillo, lo que pasa es que yo soy hombre sencillo sencillo, sencillo, elegante rico y sencillo tan sencillo como un jardinero que vive de flor en flores, recogiendo la más bonita tal amor de mis amores Gracias por ver el video